Meditaciones para el tiempo después de Pentecostés, de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo, del Padre Nicolás Abanchini. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita, y digamos con humildad. Onipotente Dios, y Señor, y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad, estás aquí presente en todo lugar. Que estás aquí dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada. Y os pido perdón de todos mis pecados, que detesto con toda mi alma. Y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación, que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos, enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Jueves de la semana novena después de Pentecostés. Cuarta y quinta bienaventuranza. Punto primero. Bienaventurados los que tienen hambre y sed con ardiente deseo de la justicia, o de toda manera de agradar y servir a Dios, los cuales se mueven con una ansia ardiente a ejercitar actos de virtudes, no tanto de aquellas que son lustrosas en sí, pero también, y aún más, las en que resplandecen la humildad y la abyección, y las que son aorduas y trabajosas. Oh, cuánto te falta de este deseo ardiente. Sediento estás, pero deseas sólo apagar tu sed en las cisternas rotas del mundo que no pueden mantener las aguas que dan vida. ¿Qué fácilmente te es desabrida la virtud por hacerse amar o su ejercicio? ¿Quieres por ventura servir y agradar a Dios? En esto consiste tu salud eterna. Excita, pues, en ti esta sed, sin la cual desfallece, y es lánguida toda virtud. Punto segundo. Porque ellos serán hartos. Después, cuando se apareciere la gloria de Dios, y en esta vida, porque nada desearán más. Por este mismo deseo, tienen a la verdad. Todo lo que pueden ansiar, logrando así el servir a Dios y agradarle. Además de esto, siempre tienen donde hartarse, porque siempre tienen en qué ejercitar la justicia en el servicio divino. O sea que coman, o beban, o hagan cualquier otra cosa. ¿Quieres acaso hacerlo así? O a lo menos deseas quererlo con ansia. Ojalá que así fuera desde el primer punto de la vida. Dios nos dé a todos tal corazón, que le reverenciemos y hagamos su voluntad con corazón grande y ánimo resuelto. Punto tercero. Bienaventurados los misericordiosos. Ya en la corporal, ya en la espiritual misericordia con pura intención, por motivo de virtud, con afecto dilatado, que se haya de extender a los más infelices y despreciados. Porque ellos alcanzarán misericordia. En la otra vida, cuando te coronará en misericordia. En esta, por la remisión de las culpas y abundancia de las gracias. ¿Qué dirías si poco antes fueses llevado a los tormentos del infierno y por misericordia fueses restituido a la vida? Vestido de gracia y colocado en el cielo. ¿Por ventura no sería esta misericordia incomparable? Tal usó Dios contigo siempre que te perdonó algún pecado. Mira, pues, el modo con que puedes hacerte cierta y segura tal misericordia. Oración para finalizar el ejercicio de la meditación Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me habéis inspirado en este rato de oración. Todo os lo ofrezco a vuestra mayor gloria y honra y os pido gracia eficaz para ponerlos por obra. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y Teresa de Jesús, dadme gracia ahora y siempre para cumplir en todas las cosas vuestra santísima voluntad. Amén. Padre eterno, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, y Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, y por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, y por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, y por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, y por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, y por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, y por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, y por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, Amén. Santos ángeles, custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.